Gracias al SAG, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, y Jimena Villicaña, coordinadora nacional de la Mesa de Juventud de la Coalición Fuerza y Corazón por México. Bienvenidas a este jueves de debate de mujeres, en donde aquí sí debatimos. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Es que luego hay unos debates que son puros cuates y nomás se dan palmaditas por la espalda. No, a mí también me ha tocado. Aquí también me ha tocado tres contra uno. Sí, gracias, bienvenida. Me tocó ayer tres contra uno. Ah, sí, ¿por qué tres? Perdóname, pero fue una de MC, una de Sociedad Civil y una del Paypal PRD, fueron tres contra uno. Bueno, pues hoy vas a iniciar tú, gracias al SAG, de la vocería de la doctora Claudia Sheinbaum, es la primera vez que vienes a esta mesa y te lo agradecemos. Y bueno, pues ahí está rápidamente, ¿no? Este tema de Go Negative, que recomienda, diciendo que no recomienda, pero sí recomendando Jorge Castañeda. ¿Tú cómo ves? Pues lo vimos en 2006 con la guerra sucia contra López Obrador, con él vamos a hacer como Venezuela, López Obrador es un peligro para México. Y lo estamos viendo, lo vimos también en 2012, lo vimos en 2018, y afortunadamente en 2018 no pudieron hacer esta guerra sucia contra el movimiento de transformación, pero ahora lo vemos con la doctora Claudia Sheinbaum, porque como no tienen propuestas, lo único que les resulta es comprar bots, que ni siquiera son mexicanos, son de Argentina, son de millones de lados, y que compran bots, hacen una campaña sucia, no nada más contra Claudia, sino también contra el presidente, porque saben obviamente que finalmente las redes sociales pueden en este momento convertirse en sus aliados. Jimena Villacaña, ¿está Jorge Castañeda dentro del equipo o personas cercanas a Xochitl? Pues creo que la propia Xochitl Galvez ya lo mencionó, no estamos de acuerdo con que un personaje incite a lo que él llamó la guerra sucia. Simplemente la oposición nos hemos encargado de evidenciar cómo han sido las cosas bajo los gobiernos de la doctora Claudia Sheinbaum y en el caso del presidente también. Y no hace falta mentir, ni manipular cifras, ni ocultar datos, que eso es muy de los gobiernos de Morena, nosotros hablamos con la verdad, no hace falta engañar a nadie, la gente sabe lo que pasó con la línea 12 del metro, la gente sabe lo que ha pasado con la inseguridad en este sexenio, yo lo menciono constantemente, este es el sexenio más violento en la historia moderna, aumentó un 64% de la desaparición en jóvenes, hoy México ocupa el primer lugar con más embarazos infantiles y adolescentes, es decir, la gente vive las consecuencias de los malos gobiernos y no hace falta mentir, ni engañar, ni mucho menos. ¿Están de acuerdo en el frente de que se haga go negative, de hacer campañas sucias? ¿Estarían de acuerdo con lo que dijo Jorge Castilla de que sería una buena estrategia seguir así como sugiere? Por supuesto que no, otra vez ya lo dijo Xochitl Galvez y en la coalición Fuerza y Corazón por México nos hemos basado en generar las propuestas, en escuchar a la ciudadanía, por eso se crearon estas coordinaciones de las mesas temáticas precisamente para transitar el país, escuchar las vivencias de las personas y trabajar en esas propuestas. Pero no fue hace poco tiempo que... Sofía Margarita, rápido, porque se estaba riendo y a mí me da curiosidad saber qué le causó por todo eso. No, a mí me da risa porque creo que es un descaro por los dos lados, o sea, por un lado es clarísimo que hay una guerra sucia en redes sociales, particularmente en Twitter, que está promovida por la Alianza, es muy claro, o sea, los bots son de verdad ya descarados, o sea, yo puedo poner literalmente solamente la palabra Presidente Máines, las palabras, y con eso me cae una troliza, y no dije nada, o sea, ni siquiera... Porque claramente está programado para buscar a Máines, Sheinbaum, lo que sea, y ¡pum!, cae una serie de cosas, que además todos traen los mismos memes, todos traen los mismos textos, es ridículo, o sea, creo que es demasiado evidente, ¿no? Y que lo nieguen, por otro lado, pues también me parece un descaro, pero, pero, creo que esto y particularmente las declaraciones de Castaña de la cantidad de fake news que estamos viviendo, pues es resultado también de la polarización, y es una polarización promovida por el presidente desde que llegó al poder, o sea, esto no es una novedad. Y el nosotros y ellos, y constantemente siempre es... Tú métete, tú, entra, que yo, mira... No, pero... El nosotros y ellos... Es nueva, con confianza. Con confianza. Tú dale, 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 porque yo voy a hacer lo mismo, ¿eh? Ah, ok, maravilloso. Yo quiero decir algunas cosas, primero, que no puede ser posible justo que nieguen esta campaña sucia que existe en redes sociales, cuando durante un mes seguido ha habido un hashtag que es narcopresidente y narcocandidata, ¿no? Que inclusive hasta hubo un error del programador de los bots, que ni siquiera escribían bien Xochitl y que ni siquiera escribían bien Claudia, ¿no? Eso. Y el año, el año. Y 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 el año 2004. Xochitl, presidenta 2004. O sea, ni siquiera eso hacen bien, para empezar. Y por otra parte, decir que la campaña que ha promovido Xochitl Gálvez desde un inicio, y toda la oposición, y todas las personas que rodean la oposición, es una campaña que promueve un miedo. Promueve un miedo, porque eso lo hicieron en 2005, en 2006 les funcionó, y pues ahorita como no les está funcionando nada, como van 30 puntos abajo, pues ahorita lo único que les queda es decirle a la gente que tengan miedo que Claude Sheinbaum va a ser como el presidente, que inclusive Claude Sheinbaum va a ser dominada por el presidente, y que el presidente desde Palenque va a gobernar. Eso por una parte. Por otro, ya se me olvidó, algo estabas diciendo. Espera, algo dijiste que fue importante. Pero la polarización, como diga por el presidente, no tiene. Vienen mucho tiempo diciendo que el sentir de la ciudadanía tiene que ver con bots y pagos de internet, etcétera, pero tuvimos una marcha ciudadana llena de miles de personas que también coreaban y gritaban arco presidente. Una marcha en donde no se pudo comprobar el acarreo, donde no hubo videos de personas que no dejaban que las asistentes se fueran, como si vimos a los siervos de la nación. No vimos videos de personas dándole billetes a otras personas para hacer una marcha. O sea, no se comprobó el acarreo, ahí había cientos y miles de personas. Yo creo que hay videos también de los camiones. Hay videos de los camiones también que van a ir. Y yo creo que yo... Ah, bueno, pero el acarreo es ciudadanía organizada que se puede poner de acuerdo. También, el primero de marzo. Y pagarle a la gente, que los siervos de la nación no dejen salir a la gente. Oigan, yo quiero proponerles algo para esta mesa. Y yo creo que deberíamos de dejar de usar la palabra acarreo. Acarreo, claro. Por una razón muy puntual, es una práctica que instauró la vieja política, es una práctica que no ha dejado de practicar Morena, pero que en cualquier escenario, en cualquier escenario, el usar el término acarreo es una falta de respeto a las personas que viven esta democracia apartida. No sé si risa, ¿qué me causa? Pero al primer programa que yo vine aquí decían que era una marcha de acarreados. Cuando usan ellas los términos a su favor, en esta mesa... Yo jamás usé acarreados en mi vida. Yo es la primera vez que vengo. Se decía eso, pero vaya, a lo que voy. Ahí hubo miles de personas que por voluntad propia corraban en el copresidente, porque así lo sienten. No, 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 corrección. Nada más, en esta mesa lo que se dijo es que esa no era una marcha partidista. Sí, no. Nunca hablamos de acarreados. Lo que hablamos es que era una marcha convocada en favor de Xochitl Gales. No hubo acarreados, ¿eh? A mí me gustaría decir algo sobre eso, porque el discurso, la narrativa que se generó previa a la marcha fue decir que México está en peligro, la democracia justo, la campaña del miedo, decir que todo lo mismo que he hecho durante meses, pero cuando llegan no se les reprime, se manifiestan de manera normal, entonces empiezan a decir narcopresidente, los mismos panistas de siempre, porque no era a favor de la democracia, era en contra de Morena, era en contra del presidente, y era en contra de López, digo, de Claudia Sheaum y de López Obrador, porque así siempre ha sido, porque lo único que ha tenido la oposición siempre ha sido eso. El tema es que ahí estaban miles de ciudadanos que coreaban narcopresidente, y podrás decir que es por el miedo infundado, pero las cifras ahí están, Gracia, no nos lo estamos inventando. Es una cifra, una cosa es una cifra y otra cosa es una cifra. Una cosa son las cifras. Quienes manipulan cifras y ocultan datos y hacen sus registros de la situación real en el país, no es la oposición. Entiendo. Es risible que haya estado Claudia Sheaum y de López Obrador. Es que una cosa es decir la cifra y otra cosa es decir ya abiertamente narcopresidente. ¿Cuál cifra? Bueno, yo creo que yo... ¿Cuál es la relación entre las cifras y la relación entre decir que hay un narcopresidente? ¿Hay un narcopresidente? Sí, un narco expresidente y ese es Felipe Calderón. Y de eso no hay nada más... No, 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 a ver, no, 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 pero, o sea, a mí me parece increíble, es que de nuevo, o sea, es igual que el término acarreados, o sea, es increíble usar el término narcopresidente en cualquiera de los escenarios, Felipe Calderón o López Obrador, o sea, de verdad, yo creo, yo creo que sí se puede comparar, pero creo que podemos compararlo de otro lugar. Que no podemos dictarle a la ciudadanía que haga y deje de sentir lo que está sintiendo. No, no se lo estoy dictando a la ciudadanía, se lo estoy dictando a ustedes, porque en esta mesa estamos discutiendo tres personas que no me dedican. Esa política es muy respetuosa y las dejé hablar. ¿A qué se remite la ciudadanía? Te explico. En las elecciones del 2021 en Michoacán, mi estado, el tribunal local de Toluca determinó que sí hubo una influencia del narcotráfico, del crimen organizado, en el resultado de las elecciones. Eso no lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el tribunal. Hubo un precedente histórico que hoy iba a servir como precedente para que las elecciones incluso puedan ser anuladas. Esos son hechos, esas son cosas que determina el propio tribunal. Entonces, por eso están infundando un miedo diciendo narco candidata, porque lo que están haciendo es, en algún momento, como van a perder, van a decir, ah, entonces hubo influencia en narcotráfico. Estas son las elecciones ya más violentas de la historia de este país, todos los asesinatos que ha habido incluso antes de que hubieran comenzado las elecciones. Estamos hablando de la estrategia de seguridad que ha sido pública y que el presidente ha dicho de cómo soltó al hijo del chapo de las estrategias de abrazos y no balazos. Porque iban a morir miles de personas. Podrás de lo que sea. Iban a morir miles de personas. Pero entonces el sentir de la gente es un presidente aliado con el crimen organizado, Américo Villarreal. Entonces estás diciendo que sí. Al final me estás dando la razón. Yo estoy diciendo que es el sentir de la gente. Que la campaña de narcocandidatos a narcotráfico es tan diverso. Estoy diciendo que tenemos que respetar el sentir de la gente que se ha sentido abandonada, sobre todo de estados tan conflictivos como el mío, Michoacán, Guerrero, estados profundamente coludidos con el narcotráfico que casualmente son gobernados por Morena. Es lo que estoy diciendo, que respetemos el sentir de la gente y que no nos llamemos votos porque ahí estuvieron. Y de los votos también. Pero ahí estuvieron miles de personas a pie gritando en la marcha narcopresidente, el sentir de la gente. Y no podemos ponernos aquí a deslegitimar lo que la gente y la ciudadanía siente. Oye, perdón, aquí me voy a meter, yo no me meto mucho, pero sí se necesitan pruebas para determinar que una persona es un narcotraficante o es un delincuente y andar lanzando acusaciones sin sustento como hicieron algunos artículos periodísticos que sugerían y que incluso dentro del mismo artículo decían que los testigos eran poco confiables, pues ya ahí sí, más allá del sentir de la gente, pues me parece que es un sentir infodémico. Por eso yo estoy hablando de hechos, por eso estoy hablando de una sentencia de un tribunal. ¿Qué les parece si vamos rápido con los temas que ustedes propusieron? Eso. ¿Qué tiene que ver? A ver, tú no has hablado, y eres la que más habla, Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano. Oye, estoy, es que nos pasa siempre lo mismo, o sea, los dos bloques se andan agarrando siempre la greña y la voz de la razón termina siendo Movimiento Ciudadano. ¡Ay, sí! La tercera vía, di. ¿Tú querías hablar sobre el portazo a Palacio Nacional? Es correcto. A ver, te escuchamos. ¿Tenemos audio o nos vamos directo? Sí, tenemos audio del portazo a Palacio Nacional, pero vete arrancando en lo que lo ponemos. A ver, pues ahí les va. El día de ayer, como creo que ya todo el mundo sabe, pues hubo un incidente en Palacio Nacional que yo creo que refleja la enorme frustración de un grupo de familiares que están a pocos meses de cumplir 10 años de haber perdido a sus hijos, hijas, bueno, hijos en este caso, de no saber dónde están y de, yo creo, de nuevo aglutinar la responsabilidad de la vieja política, o sea, se entiende, es el gobierno de Peña Nieto que permitió que esto pasara, pero al mismo tiempo el presidente López Obrador que prometió esclarecer algo que a pocos meses de dejar su mandato sigue sin esclarecer. Y además tiene el cinismo de decir que él recibe a las personas y que él recibe a los papás cuando lo que necesitamos no es que los reciba y no solamente es a los papás, la memoria histórica de este país, la memoria colectiva, todos, yo quiero saber qué pasó en Ayotzinapa. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Jorge Álvarez Maez al respecto. No me gusta que minimice el presidente no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, que tenga esta conducta siempre de, incluso de soberbia con quienes disienten de él, con quienes se manifiestan, con quienes lo critican, aún si el presidente, yo lo vuelvo a insistir, si tiene 70, 80% de aprobación, que respete a quienes se manifiestan, disienten, que vuelva a ser el presidente o el López Obrador que le exigía eso mismo a Fox. Maínez no sabe qué decir. Mira, aquí rápidamente yo nada más les quiero plantear una observación. La declaración es clarísima. Van, entran, rompen la puerta, buscan diálogo, lo que quieren es hablar, lo que quieren es dialogar, entran, están unos pasos del salón donde está llevando a cabo la conferencia mañanera y cuando ven que los policías que resguadan Palacio Nacional se echan para atrás porque tienen la orden de no agredirlos porque no los agredieron, cosa que imagínate en cualquier país del mundo, se meten a donde está el presidente de la República, yo quiero ver qué pasa en los Estados Unidos y ya se salieron y no hubo diálogo. Entonces, no iban a dialogar o iban a que los madrearan. Pero a ver, primero. Esa es una pregunta que yo hago. Y dos, si falta atención al caso Ayotzinapa, que digan qué es lo que está sucediendo, que digan si hay líneas de investigación, que digan si es posible llegar a la verdad y con ello a la justicia y otra parte, pues que hubieran recibido a los papás, ¿no? Y ya los hubiéramos ahorrado todo. Bueno. Y que les digan la verdad. A ver, o sea, ustedes de verdad, a mí me vuela la cabeza a estas alturas que creo que lo que exhibe el hecho de que no sabemos es la colusión absoluta que hay de este gobierno una vez más con las Fuerzas Armadas. Porque no hay otra manera de entender cómo de verdad a 10 años no sabemos dónde están los 43. A mí de verdad me vuela la cabeza. No hay justificación que valga. Me parece increíble que el presidente haya jugado con las emociones de los familiares de los 43 y les haya prometido esclarecerles algo que al día de hoy no les ha esclarecido. ¿Ya les explicó? ¿Ya sabemos dónde están? Primero, decir que justo en cualquier otro gobierno qué es lo que hubiera pasado los hubieran reprimido. Cualquier otro gobierno no hubieran llegado a estar metros acerca del presidente porque imagínense en qué condición de inseguridad está Palacio Nacional que en una trompa improvisada se colaron. Pero a ver, hay gente y aquí por generalizar hay gente que lo que esperaba era que los reprimieran. Que lo que esperaba era que la Guardia Nacional como es lo que dicen que hace como dicen que hacen los militares que los reprimieran. Eso es lo mismo que decir Sí, pero el PRI robó más. No, no, no. Es un insentido. Lo que estoy diciendo es que el piso mínimo era no hacerles nada. Claro, y no lo hicieron porque la gente esperara a los agoreros del desastre porque evidentemente la oposición hubiera aprovechado eso porque ellos jamás se hicieron algo por ahí. Pero lo que la gente está esperando es la verdad. Es lo primero, no. La gente está esperando la verdad, no que no les peguen. Ese es el problema de MC, compañera que MC, aparte de ser tibio no agarra bien... ¡Claro! ¿Qué tibios son los que exigimos la verdad? No, claro que no. Estamos hablando del suceso de ayer. Estamos hablando de las puertas de lo que sucedió. El suceso de ayer es el resultado de la publicación. A ver, ya si nos encimamos ya no nos entendemos. Está bien, está bien. Tenemos medio minuto ya nada más. Medio minuto. Tres cosas. La gente esperaba, la gente, la oposición esperaba lucrar con el tema si hubiera habido represión. La segunda, las puertas se arreglan. La tercera, hace falta justicia y verdad para los padres. Jimena, rápido. Yo solamente creo que es la consecuencia del resultado de haber lucrado tanto con el dolor de tantas víctimas. Peña Nieto desapareció a los cuarenta y tres. Por Dios, y representas a eso. Yo no me voy a meter a defender a ningún gobierno pasado y al contrario, a mí lo que me parece muy doloroso es como vimos a un Andrés Manuel López Obrador que nos envolvió con la esperanza, que nos dijo que iba a sacar a los militares de las calles y al contrario, oficializó de una estrategia fallida de seguridad, la estrategia hoy que es legal en este país. De volada. Peña Nieto desapareció a los cuarenta y tres, pero López Obrador no ha logrado encontrarlos. Necesitamos que llegue lo nuevo, necesitamos un gobierno eficiente de adeveras que se preocupe primero por las víctimas. Gracias por acompañarnos, Jimena Villicaña, gracias al Saga Sofía Margarita y usted, tome nota porque cinco pases dobles.